¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¡Y va a que justo! ¡Buscándolo así! ¡Largo! ¡Una hora tan largo! Yo soy Frederick Frankenstein. Me voy convirtiendo en un Frankenstein. Esta función tiene muchos retos. Posición del personaje que está todo el rato jorobado. Baja como a 40 centímetros de mi estatura normal. No sé, no te importa. ¿Pero quiero un 10%? Hecho. Se escribe Igor. A Igor. ¡Ay, corre! Interpreto dos papeles. Uno es Victor von Frankenstein. Un señor... Mayor. Unos apaños me hacen... El votos, que va estupendo. Como tonto del pueblo, ¿cómo te sientes? Muy bien. Es muy divertido. Natural todo. Espera... ¡Hola! Es un poco alto este hombre. Bueno, el inspector Kemp es el encargado de movilizar al pueblo para ir a buscar que el doctor no haga cosas que no tiene que hacer. Hemos visto subir las piernas, hace poco más ya haces el pinopo. Sí, 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 tal cual. Es que me decían, pues mete esto más y ponte otra pierna y pon arriba y ahora para abajo. Me gusta volverme loca en el escenario y me lo están permitiendo y eso es maravilloso. A veces como muy estirada, mala. Porque soy el ama de llaves y, bueno, mala, dura, pero todos tenemos nuestro corazoncito. Los fans de la película van a ver la película, pero la van a ver... La versión extendida. Exactamente. Es como el DVD y todos los extras que vienen y que te los ves, con lo cual, van a salir encantados. ¡Bruges! ¡Bruges! ¡Ale, paramos! Paramos, gracias.